Vamos a poner esto para establecer y vamos a empezar otra vez, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es transformar más bien en distintas variables. No en las mismas como lo que hicimos del valor, lo cambiamos, sino vamos a poner el 5,4, el 4, etc. Vamos a recodificar y vamos a poner, ¿cuáles eran esos ítems entonces? 1, 3, 6, 9, vamos a pasarlos para acá. Luego el 11, 14, 15, 19, 21, 23 y 25. Y estos son los que vamos a tener que recodificar, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, a todos les tenemos que poner un nombre nuevo. Vamos a poner R1 y le voy a poner R, nada más por decir X. R3R. R6R. Vamos a poner otro que fuera aquí, R9R. Pues aquí R11R. R14R. Perdón, me dice que ya existía R. R15R. R11R. 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 R21R. Y nos faltan aquí dos. R23R. Y R25R. Y entonces lo que vamos a decir es esto, valores antiguos y nuevos. Entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? El valor antiguo, ¿cuál era? El 5 va a valer el 1. Añadir. Luego, el 4 va a valer como 2. Luego, el 3 va a valer como 3. El 2 va a valer como 4. Y luego el 1 va a valer como 5. Añadir. Continuar. Shakashan. Termino. Entonces lo que va a pasar es que si yo me voy a mi base de datos, hasta abajo se crearon esas nuevas variables. Que esas son las que voy a tener que meter en la confiabilidad. Si se entiende por qué tenemos que recodificarlas. Porque la direccionalidad de los ítems era inversa. Y se mantienen las originales también. Las originales se mantienen. Pero las que vamos a meter a correlacionar y hacer todo, van a ser estas de acá abajo. Las nuevas. Las que se mantienen con el valor anterior. Las que están acá arriba, se mantuvieron con el valor anterior. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, R1 solito. Es R1 con el valor original. ¿Vale? Tiene el valor original. Como tú quieras. Yo no lo quito porque me da miedo, por ejemplo, que de repente digo, esos eran mis valores originales. O sea, como que siempre los valores originales, yo muy personalmente los guardo. Otra gente diría, ay, no, mejor quítalos justo para que no te hagan estorbo y déjalos ahí. Es simplemente diferentes tipos de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces tú decides el tuyo. Nosotros tenemos que indicarle. Entonces ya justo casi para salir, vamos a hacer de confiabilidad, si les parece, las dos cosas. Entonces, esto, lo que decimos, será esta hidrofa, que es una más pequeña correlación con una serie de correlaciones de carácter y con el total. Y vamos a hacer el cristal, donde decimos la mitad de los ídolos, sumado, la mitad de los ídolos, sumado. Trata de hacer una correlación de la totalidad de los ídolos y de los ídolos, sumado. Pues vamos a ver si nos ha ido con un instrumento confiable primero. Pues para eso, todo esto se está grabando igual. Para eso, si se está grabando, me voy a ir aquí en particular, pero no dejen de apuntar. En analizar, escala, análisis de fiabilidad. Es importante que si ustedes buscan en inglés el nombre de fiabilidad o confiabilidad, es muy distinto. Es reliability, ¿ok? Entonces, si buscan el nombre de confiabilidad en inglés, es reliability. Validez es validity, pero en inglés es un poco distinto. Entonces, le voy a poner análisis de fiabilidad. Le doy click. Y entonces, ahora sí, yo tengo aquí todos los reactivos. Ahora, voy a pasar primero, es indistinto, ¿eh? Pero voy a pasar primero los que acabo de crear, que fíjense, están mal. ¿Por qué están mal? ¿Quién me puede decir? Están como nominal. Exacto. Están como nominal. Ay, cómo me choca. Entonces, tenemos que ponerlo que todo sea ordinal. Entonces, vamos a crear esto como ordinal. Ya quedó. Ah, ese es, que era ordinal. ¿Por qué? Porque el iconito era como bolitas y no era como el, ¿cómo se llama? En este análisis no pasa mucho. Si hicieran otros análisis más complejos, sí, sí, pasaría mucho. En alfa de Cronbach no, no pasaría, no pasaría nada. Mostrar un nombre de variantes. Entonces, me voy a ir aquí hasta abajo. Voy a agarrarlos. Del 1 hasta el 25. ¿Y cuáles serán los que? Porque, a ver, el 2, por ejemplo, no está aquí. Pero vamos a pasar los que no salen ahí. Entonces, es el 2, el 4, el 5, el 7, ajá, ajá. 12, 13, 16, ajá, 20, 22 y 24. Entonces, en teoría no se deben de repetir, ¿vale? Ahora, aquí dice, ¿qué modelo quiero? Alfa, dos mitades, Goodman, paralelo, paralelo, estricto. Es algo de lo que les he estado platicando. Nosotros nada más revisamos alfa y Goodman. Si quieren ver más, pues están los otros, pero en realidad, los más importantes son alfa y dos mitades, ¿vale? Alfa es el alfa de Cronbach que platicamos justo ahorita. Y dos mitades donde separa los ítems a la mitad y hace una correlación entre las dos, ¿vale? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner alfa. Recordarles rapidísimo cómo son las correlaciones. Las correlaciones, generalmente lo que hacen es van desde un número negativo menos uno hasta un número positivo más uno, pasando por un número que es el cero, ¿ok? Aquí voy a poner una línea así y una línea así. Entre más se acerque al cero, la correlación es débil o inexistente, ¿vale? Entre más se acerque al uno o al menos uno, la correlación es más fuerte. Correlación significa la relación entre las dos variables. Pues si yo tengo una correlación de punto cinco y una correlación de menos punto cinco, ¿cuál es más fuerte de las dos? Igual. Igual de fuertes, porque lo que nos interesa en un primer momento no es el signo, o sea, no lo vamos a interpretar, digamos, como si fueran números tal cual, sino aquí simplemente es el número absoluto. Más punto cinco o menos punto cinco sería idéntico, ¿vale? Una correlación fuerte está alrededor de punto seis, punto siete, ¿no? Punto nueve y punto diez es muy sospechoso en ciencias sociales, porque ahí básicamente estás diciendo que estás midiendo lo mismo, ¿no? Entonces, también que sea muy alto, no me gusta tanto a mí. Y muy bajo sería punto uno, punto dos, punto tres, etcétera, ¿no? Importante mencionarles que esto lo único que mide son relaciones lineales, no relaciones de otro tipo. Por ejemplo, memoria y edad, vamos a ponerlo. ¿Cómo es tu memoria y cómo es tu edad cuando va avanzando? Cuando naces tu memoria es poquita. Cuando vas avanzando en la vida, tu memoria va incrementando, pero después, ¿qué pasa? Poco a poco la vas perdiendo. ¿Existe una relación o no existe una relación? Sí, pero no es lineal, ¿ok? Entonces, si yo pido una correlación de las que vamos a ver con esto, me va a decir que no hay nada de relación, va a ser cercano al cero. Por eso siempre es importante plotear las relaciones o graficar las relaciones. Ahora, finalmente, una cosa también a considerar. ¿Qué es lo que me dice el signo? Si es inversa o directa. Exactamente, si es inversa o directa. Cuando yo tengo el signo positivo, eso significa una relación así, directamente proporcional. Entre más alto es una persona, más va a pesar. Entre menos alto es una persona, menos va a pesar. ¿Ok? Y el inverso sería justo esto. Que sería entre más, por ejemplo... No sé, a ver, alguna inversa. Entre más... Entre menos trabajadores tengo más tetardas y entre menos tetardas es porque tienes más trabajadores, ¿no? Ese sería una relación inversa, ¿vale? Y entonces, lo único que me dice el signo, insisto, sería el tipo de relación que hay, ¿vale? Si es una relación directa o si es una relación inversa entre las dos variables. Ahora, ¿eso por qué es importante? Para ver confiabilidad. Porque básicamente, bien, voy a poner aquí en estadísticos, voy a poner una cosa que dice que me dé, por favor, esto. Escala estos tres, lo voy a pedir. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. ¿Cuántos ítems, por ejemplo, que correlacionen súper bien? O sea, que digas, la persona que contestó, por ejemplo, me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho, no sé, el álgebra, ¿no? Y que los dos tengan una correlación, por ejemplo, cercana al 1. Prácticamente eso te indicaría que el sujeto no hace diferencia entre álgebra y matemáticas. Para él, está midiendo prácticamente lo mismo, ¿no? Si ese fuera el caso. Si fuera un poco desfasado, entonces sí te indicaría que, por ejemplo, el sujeto es capaz de diferenciar entre la idea de álgebra y la idea, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? Entonces, también correlaciones muy altas son muy sospechosas, ¿no? Entonces, lo que voy a pedir aquí, le voy a poner en aceptar y fíjense lo que me va a dar. Lo que me va a dar aquí es justo el alfa de Cronbach, ¿vale? Me va a dar aquí abajo todas las correlaciones, me va a dar aquí abajo las correlaciones de cada uno de los ítems con el total. Ahorita vamos a ver qué significa eso. En la alfa de Cronbach quedamos que a fin de cuentas es hasta cierto punto, no es la fórmula como tal, pero se podría pensar como un promedio como de correlaciones de cada ítem con el total. Entonces, .883 es muy alto, eso es cercano al 1. Bueno, entonces, eso es bueno. Para instrumentos que no tienen respuestas correctas e incorrectas, como este, como una escala Likert, a partir de .7 empieza a ser muy bueno. Para instrumentos que tienen respuestas correctas e incorrectas, como un examen, por ejemplo, un profesor tendría que pensar en un alfa de Cronbach de .8, es un poco más estricto, pero en este caso .88 es muy, muy bueno. Luego también cuando se acerca a .99, .99, .99, eso también es un poco sospechoso, porque eso también significaría que todos los ítems hasta cierto punto están midiendo exactamente lo mismo, algo de lo que platicamos, ¿ok? Aquí, alfa de Cronbach, .883. ¿Y de cuánto era el alfa de Cronbach que salía en el estudio? Vamos a verlo. En el estudio de cuánto nos salía, vamos a ponerlo aquí, buscar, alfa, ¿dónde está? Aquí está, no, calculo con alfa, a ver, vamos a ver, confiabilidad, ¿dónde está? Cronbach, aquí está, alfa de Cronbach de .774. Cronbach, nos salió bien, o sea, nos salió hasta cierto punto consistente con lo que sale en el estudio, ¿vale? En la medida de las correlaciones. En la medida, el promedio de las correlaciones de todos los ítems contra cada uno individual. Y aquí abajo tenemos en particular, en la segunda tabla, fíjense, dice correlación de cada elemento con el total. Entonces, esto por ejemplo es el reactivo 1, quienes tenían los puntajes más altos en el total, cómo se relacionaba con que pusieran totalmente de acuerdo. O sea, aquí por ejemplo te dicen que la correlación es cercana a cero. O sea, no hay mucha relación entre las personas que contestaron totalmente de acuerdo aquí y la sumatoria de todo, ¿no? Que te tendría que dar un número como muy alto, ¿no? Pues aquí por ejemplo, este no es un ítem que discrimine mucho entre las personas que tienen altos puntajes y bajos puntajes. Si yo me voy aquí, por ejemplo, el 3 es un ítem que tendríamos que revisar, porque resulta que las personas que tienen mucho afecto por la estadística, la están respondiendo como, o sea, en totalmente en desacuerdo, o sea, como al revés, al inverso. Ese sería un ítem que de verdad tendríamos que checar qué es lo que está pasando. El 3, ¿eh? Vamos a ver cuál es el ítem 3 rápido. El ítem 3 dice, A través de la estadística se puede manipular la realidad totalmente de acuerdo. Era malo, ¿se acuerdan? Entonces el 5 lo convertimos en 1. Entonces lo que estaríamos pensando es que las personas que dijeran totalmente en desacuerdo en ese ítem serían las personas que tendrían más altos puntajes en el total. Lo que está pasando aquí es al revés. Las personas que tienen pocos afectos por la estadística resultan ser las personas que dicen que se puede manipular la realidad a través de la estadística. Es decir, correlacionada de manera original. Este no es un ítem, aunque en teoría debería de ser inverso. En la práctica, las personas que aman a la estadística dicen que realmente no se puede manipular la realidad con la estadística. Lo cual quizá también podrías quedarte pensando y decir que las personas que aman la estadística realmente conocen la estadística y lo que se puede hacer con ella. No sé, ¿no? Pero eso ya es particular de cada uno de los ítems. Es decir, es particular que es como más significativo. Porque, por ejemplo, en mi caso, en el estudio de la estadística, se quedó pensando y le gustó mucho el estadístico, y le dijo, ¿y se puede manipular la realidad? O sea, tú puedes utilizar para manipular. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, una práctica muy interesante aquí, por ejemplo, sería el hacer una entrevista cognitiva a las personas. Decirles qué es lo que tú entiendes al momento de responder esto y qué es lo que estás pensando al momento de responder. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando uno hace evaluaciones de alumnos. En las encuestas de opinión, muchas veces lo que viene en la encuesta de opinión, los alumnos no entienden absolutamente nada. Por ejemplo, nosotros validamos hace poco el instrumento de evaluación de bachillerato, y a uno de los ítems decía, el profesor me retroalimenta de manera constante y adecuada. O una cosa así decía. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los alumnos, ¿qué significa eso de retroalimentación? Los alumnos nos decían, ah, pues que el profesor hace muchos repasos. Todos los alumnos de bachillerato y todos los alumnos de secundaria, por default. Evidentemente, no entendían qué era retroalimentar. Entonces, tuvimos que cambiar el ítem. Pero, aunque para nosotros sirve, o sea, para nosotros puede resultar lógico, por eso la estrategia de la entrevista cognitiva resulta también muy útil, ¿no? Para ver qué significa realmente. En el caso de que en el alumno de secundaria, que ustedes tienen un instrumento de los alumnos de bachillerato, y luego ya que se muestra en la entrevista que es para que el alumno de secundaria es algo así como reflexional, ¿no? O sea, que como lo que le pregunté anteriormente... No tenía mal... ¿Sí? 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 Totalmente de acuerdo. No tendría sentido entonces ese instrumento. Totalmente de acuerdo. Ya para salir... Entonces, vemos aquí, por ejemplo, otras correlaciones. Aquí, el ítem 15 correlaciona bastante bien, punto 40, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ítem 25 también correlaciona muy alto, punto 48. Una buena correlación en ítems es de punto 30. A partir de punto 30 empieza a ser importante en los ítems, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver ítem por ítem qué es lo que pasa y por qué las personas responden lo que responden. Pero si vemos de manera general, este instrumento nos salió que es confiable. Para los sujetos que tenemos, que son 130 sujetos, 11 que fueron excluidos, que no contestaron... ¿Se acuerdan los válidos? Estos 11 fueron personas que no contestaron todo el instrumento de manera completa. Entonces, esos se eliminan y no se toman en cuenta. Y si volvemos a calcular exactamente lo mismo, vamos a ponerle en escala fiabilidad, pero ahora en lugar de alfa vamos a ponerle dos mitades, lo que nos va a salir es exactamente lo mismo. Fíjense, parte 1, parte 2, y nos pone correlación entre las dos formas, y nos pone aquí, la correlación es Pirman-Brown y la de Goodman, punto 64. Son diferentes formas de hacer la correlación. Punto 64, punto 63, que también resulta ser alta, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas, podríamos decir que hay una alta relación entre el grupo de ítems A y el grupo de ítems B. ¿Cómo lo hizo esta relación? Totalmente aleatoria. O sea, eligió aleatoriamente los grupos, los ítems A y los ítems B, y dijo a correlacionar, a ver qué sucede, ¿vale? Entonces, ahorita regresando, lo que vamos a hacer es continuar con el análisis psicométrico, y vamos a tratar de replicar el mismo estudio que hizo este 4, utilizando todo lo que hemos visto, ¿vale? Esa sería la consigna. Entonces, les voy a pasar, voy a terminar de hacer lindo esto, y vamos a desayunar, por favor. Oye, ¿hay una manera de que nosotros tengamos la base con la que voy a trabajar en cada computadora? Sí, la voy a terminar ahorita de limpiar en el descanso, y se las voy a pasar ya todo lo demás. Es que esto suele ser muy largo, muy tedioso, y aquí siempre se me equivoca a toda la gente, entonces prefiero hacerlo yo, terminarlo de hacer padre, ya que esté todo... Gracias.